El equipo nuestro de la tenencia de balón creo que fue la mayor parte del partido. Lamentablemente cuando yo no sé qué pasa en el fútbol chicano porque normalmente te ponen estos chicos al distrito. Yo creo que a esa edad que tiene este cargo no tiene ninguna experiencia, no sabe manejar los partidos, parada mucho el juego, o sea, vieron muchas dificultades, no hay algún gol que es legítimo, no sé, ¿a dónde sacaron que estaba el 6? Pasaron muchas incidencias dentro del partido que te perjudican. Nosotros creo que el equipo nuestro hizo un muy buen partido. En los futbolísticos yo creo que llegamos muchas veces, tuvimos el balón, cuando empatamos a uno tuvimos muchas posibilidades de nos quedarnos con el 2-1 arriba y al final terminamos perdiendo con dos pelotas detenidas. Eso es lo que molesta. Desde su punto de vista usted dice que fueron superiores, pero ¿cree que por ahí más allá de la tenencia de balón le faltó, no sé si profundidad o de poder de concreción? Sí, pero es que resulta que aunque tú tengas el balón, ¿cierto? No te pueden convertir. Nosotros lamentablemente hoy nos convirtieron en dos pelotas largas, ¿cierto? Un tiro de esquina y un balón, un rebote que nombraron. Pero más que eso, en la generación de juego, de fútbol, creo que la hicimos todas nosotros. Y después de ver el video, me van a dejar dar cuenta la posibilidad que tuvimos a lo mejor que nos faltó, la tranquilidad de poder terminar la última jugada muchas veces para haber convertido la diferencia en gol. Pero bueno, un fútbol así, acá es difícil, yo sabía que era difícil, porque hay un equipo que es fuerte, que lucha mucho, que cuesta en esta recinta sacar puntos. Y yo tampoco le quito mérito a Iberia, porque el juego de ellos es así, un juego de mucha fuerza, de mucho choque, de pelotazo aéreo, hacia Ruiz. Ese es el juego producto de ellos. Y bueno, y eso le da resultados y está bien. Y nosotros, creo que yo me quedo más molesto por el asunto de que nos vayan convirtiendo con un detenido. ¿Se aprieta en la tabla con estos cuatro equipos que son 12 puntos? No, es la tabla que yo aprieta, porque estamos todos juntos ahí, 13, 12 puntos, perdió Rangel. Entonces, hay que seguir trabajando igual, no toca la primera, el primer partido perdido y tenemos que ir a recuperarnos en casa la primera. Profesor, no estábamos descubriendo nada, sabiendo que era un equipo con jugadores de primera, un equipo que venía bajando recién a la categoría, con un muy buen plantel, con buenos jugadores, con un técnico que maneja muy bien el tema defensivo y el ofensivo igual, porque hoy día no podemos conocer de que la gente de San Marcos jugó bien además, cierto, por momentos. Pero también creo que en justicia ganamos. Esto se mide muchas veces por cuántas ocasiones de gol tiene cada uno y creo que nosotros marcamos dos goles, tuvimos dos tres más y ellos, salvo la jugada de gol, no hubieron mucho más peligroso en nuestro arco. Pero obviamente que mi análisis lo hago desde la alegría porque dan los tres puntos. Yo siempre dije que hoy día era primordial los tres puntos y después teníamos la posibilidad de analizar. Hoy día, a esta hora, prefiero que lo analicen los analistas y yo gozar el triunfo junto a los muchachos. En eso estamos conscientes que tenemos que mejorar las cosas, pero esto es una palabra que siempre se analiza mejor con tres puntos adentro que se estén ellos. Entonces, contento, contento por el grupo, por la entrega, por la disposición, porque han entendido que todos son importantes y más allá de los puestos hoy día inmediatamente y centrar allá en la contención para darle solvencia. Y también así, después que entró nunca más nos pisaron en el área. Pareciera de ver orgullo que uno tiene que justificar lo que hace. Pero obviamente que muchas veces en estos tipos de partidos hemos tenido que tratar de cerrarlo. Y lo tiene que cerrar con jugadores más grandes y opté por él. Pero no porque se me ocurra de la noche a la mañana, sino porque lo tenía analizado que muchas veces vamos a tener que jugar de esa forma. Pero le podrá parecer o no a Lencha, porque Lencha siempre quiere que muchas veces uno vaya para adelante. Pero hoy día era primordial que hace con los puntos y lo cerramos de buena forma. Creo que si no es por esa última jugada antes de Bocherno, que lo cobró como jugada fuera del juego del antro, otras pasiones no tuvieron. Siente que por ahí el equipo tuvo la madurez necesaria como para, después de que le empatan comenzando el segundo tiempo, no desesperarse y seguir buscando el gol que le diga el triunfo. Lo conversamos desde la madurez de tener que entrar en el segundo tiempo con la cabeza más fría, que no hacen un gol al minuto, que no puede haber otra vez desesperado. Lo tuvimos con una tarjeta y después cuando lo empezaron a buscar ya caerse, llegaba cerca Ruiz, se caía en ellos, opté por sacarlo mejor para no se fuera a equivocar el árbitro y sacarlo. Pero obviamente que tuvieron una madurez para jugar como grandes. Este partido lo jugaron como grandes ante un equipo grande y lo pudimos ganar. Entonces esa grandeza igual ellos tienen que entender que es parte del crecimiento de cada uno de los que han jugado menos y los que han jugado más tienen que volcarla a favor del grupo. Ahora, ¿es necesario dar el salto ganando como visita para ya seguir posicionado en la parte de arriba? Sí, o sea, es ganar siempre el objetivo. Nosotros vamos a trabajar seguramente pensando que va a ser un partido tanto más difícil que este, con un rival de otra característica pero con muy buenos jugadores, que también se armó para perder la parte de arriba. Vamos a trabajar desde nuestra trinchera para ver cómo le ganamos a la gente a tu equipo y damos un salto más por esto de mantener la zona de arriba. Nosotros no sé si hoy día queremos estar primero o seguir cerca ahí a la vista, tenerlo a la vista porque a veces es más fácil ir de ahí teniéndolo a la vista que estar primero. Pero si cuando nos toca jugar con la gente de Coquimbo no significa quedar puntero, la verdad es que lo vamos a ir a buscar de todas maneras, obviamente. Pero hoy día estamos tranquilos, estamos trabajando partido a partido y ahora me es Coquimbo y lo analizaremos cómo lo vamos a hacer también. Pero hay gente que felicitaria. Vamos a los aspectos. Sí, a mi entender, en base al juego, al sacrificio, era un partido que no merecíamos perder, generamos más situaciones que el rival. En el juego, a mi entender, fuimos superiores, donde tuvimos bastantes asociaciones, pero lamentablemente el jugador sí, cuando el rival hace uno o dos más goles que hubo, ahí está la ventaja. Dice que a ti no te gusta hablar de lo dicho. ¿El día pasa? Me lo han preguntado ya en dos o tres notas, por algo me lo preguntan. A mí en lo personal no me sirve a hablar del árbitro, pero seguramente me volvé a dirigir. Pero también hay que entenderlo que se pueden equivocar, son seres humanos. Sí, pero consigo que este gol con Amarillo no ha jugado, que tú no reclamaste que había que bajar, ¿te acuerdas? Sí, digamos, tuvo un par de decisiones correctas, pero como te dije recién, hay que creer en la buena fe. ¿Te va muy lejos o te va caliente? Sí, caliente por el hecho de que no superaron. Ahora si vos tenés un equipo que te supera y te gana bien, es válido, pero creo que nosotros fuimos muy superiores. ¿Te caminas claro, no? Sí, la verdad que el resultado es algo anecdótico, el juego estuvimos muy bien. Seguramente van a ser mucho más los partidos que ganemos jugando de esta forma. Muy alegría. Estoy contento, la semana se planteó de la forma que se dio, que era un partido complicado. Sobre todo el equipo que nos amamos para estar arriba, así que sabíamos que Arica venía con un cantel de mucha calidad, así que el partido ha sido como nosotros creíamos. Muchos roces, mucha patada y feliz por quedarnos con los tres puntos y por quedar más arriba de la tabla, que es lo que nosotros andamos buscando mucho rato. Desde los colectivos imagino que es importante seguir ganando y haciendo su fuerte como local. Sí, claramente. Ya los equipos nos miran de otra forma. Nosotros somos bien respetados de local y de Visita, así que aprovechar eso, no perder nunca de local y de Visita siempre era a ganar y a rescatar puntos, así que estamos contentos y a preparar lo que es la otra semana, que es un partido igual como este, de Clave, con un rivalidad fuerte y más que de Visita. Se les complica comenzando el segundo tiempo, pero tuvieron las armas como para poder buscar el gol y terminar ganando este partido, que para ustedes, como decían, antes el compromiso era vital para quedar en la parte alta de la tabla. Sí, claramente. Lo que pasa es que ellos también tenían que buscar opciones, yo tampoco podían perder así como así. Trataron de apretarnos un poco más arriba. Nosotros también inconscientemente nos echamos un poquito atrás, pero apostamos a la contra, que nos resultó bien y cómo lo vieron. El partido atragado y apretado, pero satisfactoriamente nos quedamos con el triunfo, que es muy importante lo que es el resultado. En lo personal me imagino contento de volver a marcar. Sí, sí, claramente tuve harta suerte ahí. Sasté, cometió los rebotes y os puñaban también la impulsa para adentro, pero es lo bueno que está ahí, es por algo que pasan las cosas. Y feliz en aportar con gores o con sacrificios, que es lo que se está demostrando en este último partido. Bueno, contigo, muchas gracias. Gracias a ustedes.